Por tanto que no hayan tenido que rectificar el nombre. Le ha pasado, creo, a Jonah, en principio inscribió la comparsa como los malos del cuento y al final le puso el malo del cuento. Y Antonio Martín también, me parece, ¿no? Con los Invencibles, ¿no? Primero era, no me acuerdo cuál era el nombre original. ¿Iresistibles? No, no, era con Invencibles, pero tenía algo más, no recuerdo ahora mismo, bueno, seguro que nos lo apuntan por Twitter, ¿eh? Y le damos una, bueno, después les cuento una exclusiva en un ratito, quedaremos mañana en directo en El Mirado. Si asustes su imaginación, le da vida a nuestra estación, el viento es poesía, vuelve locura a la melancolía. Como una oración que se disuelve en la madrugada, se sienta a esperar en la estación que está abandonada. Tan preso de amor, esperando loco se quedó, mirando a la vía, sin llegarte en ese pasar los días. ¿Qué será, qué será, qué es lo que le trajo a este destino? ¿Quién sabrá cómo acompañarlo en su camino en este mar de cruces a ningún rincón? Este mar de cruces de nuestra estación. Cada amanecer llega y se sienta esperanzado, cada noche se vuelve a su casa tan desolado. Y así viene y va, cada día con su soledad, en su fantasía, la realidad ya no tiene cabida. Nunca habrá un tren de llegada, ni habrá perdices, nunca habrá final de su historia. De lo feliz en este mar de cruces a ningún rincón. Este mar de cruces de nuestra estación. Bienvenidos a un andén abandonado, que cobra vida por un loco que solo sabe soñar despierto. Tantas historias que el loco ve, escondidas en los raíles desiertos. El amor, el adiós, la espera y la llegada que nunca ocurrió. Vivan esta locura con nosotros. ¡Bienvenidos a la estación! ¿Qué será, qué es lo que le trajo a este destino? ¿Quién sabrá cómo acompañarlo en su camino en este mar de cruces a ningún rincón? Este mar de cruces de nuestra estación. Yé, 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 comienza el cuento, va a seguir y verá, comienza este cuento, de este loco y de nuestra estación. Comparsa que firma su autoría, Alejandro Ariza, en letra y música, el autor del coro La Orden, ¿no? Si no recuerdo mal, que cantara hace unas tres noches aproximadamente. Junto al Piraña, ¿no? Hace, exacto, con el uruguayo. Hace doblete y lo viene haciendo en estos dos últimos años también. Creo que exactamente el mismo tiempo que viene participando esta comparsa en el Gran Teatro Ojo. Y este es su tercer año, desde que tengamos constancia. Y en esta ocasión, bueno, pues, con ese tipo, con esa estación antigua y los trabajadores. Pues sí, nos van a narrar las historias que se viven precisamente en esa estación. Con nuestro saludo a mi casa y a los grupos de WhatsApp, ¡vamos escuchar! Y a mi puerta me llamó y me dijo, por favor, venga, escribe una letrilla. Y a mi puerta me llamó y me dijo, por favor, venga, escribe una letrilla. Y a mi puerta me llamó y me dijo, por favor, venga, escribe una letrilla. Y a mi puerta me llamó y me dijo, por favor, venga, escribe una letrilla. Y se voce en la intención de dejarse aquí la vida. Más no te puedo ofrecer, haz con ella lo que quieras. Te regalo a esta comparsa, te regalo a esta comparsa, haz con ella lo que quieras. Primera letra de presentación con la ilusión con la que llegan hasta este gran teatro falla. Esta comparsa desde Pedrera, en Sevilla, y con buena parte entre sus componentes, una representación amplia de muchos municipios de la comarca de la Sierra Sevillana. Nos hacemos eco. A esta hora nos permiten que nos llegue un comunicado por parte del colectivo Damas de la Feria de Puerto Real, porque desde el ayuntamiento se les ha trasladado que se pretende eliminar la figura de la piñonera, que es lo equivalente a las ninfas, para que me entiendan, pero en el caso del carnaval puertorraleño, por falta de presupuesto y de financiación. Dicen que no se les ha planteado ninguna alternativa al respecto y piden reuniones para estudiar otras fórmulas. Más allá, sin miedo para marchar, Más allá, sin miedo para marchar, y no vuelvo a darse a la cabeza. Vuelvo a despertar al dormirme esta noche, marciar, si me llega a visitar la muerte sin avisar, no le tengo ni un reproche, marciar, marciaré con mi recuerdo, ¿será que no me tocaba seguir pa' tiempo? Y es que nadie en esta vida va a ser eterno, siempre se vive pensando lo que vendrá. Yo en cambio cada minuto supe aprovechar, disfruté, cada día disfruté, vi lo que tenía que ver, he vivido y he sentido, y he clamé, besame y hasta lloré, y en las malas me encontré el abrazo de mi amigo, y viví muchas noches sin dormir, y en la cama descubrí la llamada del deseo, y es que he vivido tantas cosas, que nada dejo en el pintero. Hay quien vive con temor y que nunca disfrutó después de una vida entera, lo importante es que aprendí lo que importa en la manera. Sal y vive el día a día, que importa cuánto viva, lo que importa es la manera. Bueno, hacen un carpe bien, ¿no? Ahí viene el segundo paso obvio. Desde luego, vivir el momento y disfrutarlo en el momento en que está ocurriendo y está sucediendo, y eso es lo que están haciendo ellos precisamente en este momento, disfrutar 12 y 10 de la noche de su paso por este gran teatro Ofaña y de estos aplausos que le brinda el público. La dirección de esta agrupación es de Rafael Borga Pérez. Pues eso, componentes de Pedrera, de Aguadulce, del Rubio, nos han comentado al principio de la sesión, familiares de precisamente componentes de esta agrupación. Recibiendo los ánimos, un paso doble de estructura clásica. Bueno, vamos a oír y ver los cumples. Quieren poner un FP de tauromaquia para que puedan estudiarlo los chavales y así muy pronto los toreros en España serán valientes y además profesionales. En las mochilas, entre bolis y libretas, irán también las banderillas y las muretas. Se debe ir muy bien vestido y de marca y dos patillas como dos gotas de agua. Y me he enterado que el mismísimo palete en este curso se mete porque le gustan los toros. Si con la espada él suspende, cogiendo el rabo seguro saca sobresaliente. Hay un loco de febrero que ronda por las esquinas, le diré que la acompañe en su viaje de ida. Súbete al tren de la vida, que yo les ya haré carbón y tú quejas que te vuelvas. Loco, loquito, loquito, loco, loquito, loco por la estación. Están de moda. Están de moda. Están de moda las pulseras inteligentes que te controlan y registran al momento lo que tú andas, lo que corres, lo que duermes no se le escapa a la pulsera un movimiento la caloría que ha perdido y ha ganado. En la pulsera todo queda registrado y las máscaras te controlan sobre todo lo que tú comes cada vez que espina el codo. A controlar lo que me muevo, con mi peso, mi ejercicio, con mi esfuerzo yo no quiero pulseras, no me hacen falta aparatos. Tengo a mi suegra que hace lo mismo y es más barato hay un loco de febrero que rompa por las esquinas le pide que la acompañe en su viaje de ida Súbete al tren de la vida que yo le eche a el calor si tú dejas que te vuelvas loco, loquito, loquito, loco loquito, loco por la estación bueno, loco por la estación, por su estación la de los componentes de esta comparsa por cierto, me quieren un saludo para las chicas de Gin Tonic pues nada, un saludo saludada quedan y nuestro saludo también que decíamos una exclusiva mañana a las 11 de la mañana en Onda Calles Televisión y Radio en el programa El Mirador entrevista en exclusiva con Juan Jesús Rosa que no saben quién es pues nuestro amigo que la lió parda el otro día con el Paso a Paco que se convirtió en Trending Topic un beso Paco el amigo de Paso a Paco mañana por teléfono a las 11 de la mañana entrevista en exclusiva y recordatorio del vídeo por supuesto por supuesto y que vienen cuartos que nos lo advirtió mañana le preguntaremos si tiene entrada y para cuándo para hacer un bis bueno pues media luz el foco en ese banco de la escenografía y a por el popurrí esta comparsa como cada día saluda el revisor se sienta en el andén sin prisa ni reloj y viendo el tiempo pasar se le quiera mirar y te sorprenderá la historia que guardará de los que viene y va historias y no sabes qué él vive la suya aquí en la estación el loco de la estación él rebuscaba en sus ojos alguna esperanza de que no se fuera con un beso en la mejilla le dice hasta pronto mientras que se sube a su tren es tan cruel la despedida cuando de amores se trata el silbato de salida que hiere de una forma cruel es lo que tiene el amor amor, amor que nos marca la vida con su magia, su pasión, placer, dolor sus idas y venidas cuantos besos del adiós en el andén habrán visto sus ojos y es que va a volverse loco y es que va a volverse loco esperar toda una vida esperar toda una vida el amor de una mujer el amor de una mujer mamá que me voy pa'l norte mucho más al norte del norte de aquí voy haciendo la maleta un nuevo trabajo me espera en Berlín y mira que tú no me llores espero que estés orgullosa de ti que del aire no se come y de alguna forma tendré que vivir si este país no me deja tendré que buscarme la palma de Anís y así cada día aquí en España otro joven ya se embarca y abandona a su familia por pura necesidad y luego el político asqueroso va diciendo orgulloso que otra vez los españoles están volviendo a trabajar la vida al igual que tu tren el tren al igual que tu vida deberás de llevar el vagón repleto de mercancía azúcar para cruzar la sal para las heridas café para aromatizar y libros pa' mentes vacías la bomba que se porte mal el oro para quien te quiera y un saco de humanidad para el que falta le hiciera hacen falta tantas cosas de equipaje para vivir siente cada segundo de vida porque la vida se asoma y va dejando su aroma cuando se aleja de ti cuantos amores callados sin la rienda suelta cuantos trenes se han perdido y cuantos tren que no esperas y cuantos tren que te avisa y al ver que no sube cansado se marchas y cuando lo ves tan lejos es cuando lo echas en falta tú siempre crees que de nuevo cuando tú lo quieras habrá otra parada y acabarás como el loco pasando su vida sin que llegue nada así que no se acobarde y suba el tren de la vida porque si tú te equivocas siempre habrá otro de salida pobre el aquel temeroso que nunca se atreve a buscar aventura que la manera más fuerte de vivir la vida solo te la enseña la locura eso se va pulsando la noche despide el día en su cabeza anuncia que llegó el último tren mirando cada puerta observa a los viajeros pero ella no parece una vez más no pudo ser y por esa mejilla una lágrima se escapa con ella la esperanza de volverla un día a ver prendido y cabizbajo recoge su maleta se enciende un cigarrillo y se anuda la chaqueta se despide de todos y se marcha adelante no pierdas la esperanza no la pierdas loquito no pierdas la esperanza que yo estaré contigo hasta que a tu razón le flasca y le debo contar que esto es solo una ilusión solo sigue soñando yo te daré mi abrigo para que no despiertes te seguiré tocando la canción de los perdidos que esta maldita vida te ha compuesto para ti tan solo para ti tan solo para ti que esta maldita vida te ha compuesto para ti que la suerte regresa a tu puerta que de nuevo te invita a soñar y que no se nos rompa la magia ahora que llega nuestro final que este mundo loco se convierta cada día en una estación y que en ella la gente viaje dando vuelo a su imaginación que la pena se cambie por risa y la lágrima por ilusión el desánimo por esperanza la cabeza por el corazón que prefiero ser como este loco que luchó contra su soledad yo no quiero ser un simple acuerdo yo prefiero ser loco de atar finaliza la clave a nuestro ángel de la vida no se olviden de su equipa ya no ve la salida en el tren de los sueños ya salas y a ninguna parte si tú quieres que vuelva y quieres de nuevo montarte yo te esperaré aquí en la estación yo te esperaré yo te esperaré Gracias.